El secretario nacional enfatizó que los dueños de los principales canales privados del país deben dejar la guerra contra él, y aseguró que no conoce a los propietarios de Globovisión. Yo le digo a los medios de comunicación privados, sigan la guerra contra mí, no importa, a mí no me importa eso. Sigan diciendo todas las cosas, no me importa. Pero vamos a unirnos en una sola cosa, producir por Venezuela. A Gustavo Cisneros le digo, de Venevisión. Vamos a unirnos para producir lo más importante, a los cameros, dueños de Televen, a los dueños de Globovisión que no sé quiénes son, para mencionar las tres televisoras privadas conocidas. También solicitó a los medios de comunicación a incentivar la cultura productiva en el país. Vamos a promover los valores hermosos de la cultura del trabajo. Vamos a levantar la fuerza espiritual, moral de Venezuela, que Venezuela grita, grita, grita y clama. Un solo grito, sí se puede, sí se puede, dice Venezuela, desde su alma bolivariana. Entonces, bueno, vamos a ponernos de acuerdo para que los medios de comunicación por lo menos dediquen un minuto del día a producir, a sembrar la cultura productiva. Asimismo, el presidente de la República reiteró el llamado a todos los medios a que trabajen juntos por Venezuela. Merlis Fajardo, Globovisión.